Son secretos de novela. Ella se acerca porque me está pidiendo galletas. Ella sabe que yo soy la que le doy las galletas. Maja, ¿quieres una galleta? Ella ya sabe, ¿verdad, mami? Pero a mí ha sido liberador, porque he hecho tantos proyectos con caballos y unos donde tuve accidentes, tuve situaciones que por eso yo me moví un poco más aprehensiva y ahora ha sido liberador en esta telenovela poder hacer el proyecto con Maja, tener esta relación. Poder vencer el miedo. Ahí vienen las Amazonas.